Sebastián Yatra brilló en el Luna Park y se besó con Tin y esto es él El artista colombiano se presentó por primera vez en el estadio en el marco de su Yatra Yatra Tour y sorprendió al público al confirmar su relación con la joven pop. Estuvo ahí y te cuenta todos los detalles de su gran noche Sebastián Yatra se presentó, por primera vez, en el Luna Park el pasado sábado ante 10.000 personas. Si bien el show estaba previsto para las 21. El cantante salió al escenario minutos después de las 22 por problemas técnicos, según informó su asistente de producción. ¿Qué es la canción? Luna Park Su debut estuvo marcado por sus temas lentos y de reggaeton, pero también por su apasionado beso con Tin y esto es él, con quien enfrentaba fuertes rumores de romance. Mientras cantaban Cristina, el último tema que lanzó el artista y que lleva más de 20 millones de visitas en Youtube, los tortolitos mostraron su buena química, intercambiaron miradas fijas y caricias. Y a modo de confirmar su relación o al menos así lo dieron a entender se besaron sin pudor. ¿Qué es la canción? 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 Tras revelar que estaba nerviosa, la ex Violeta cantó su éxito Quiero volver junto a Sebastián y al final, él quiso volver a besarla, pero ella le corrió la cara y simplemente lo abrazó. ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? En ese momento, el público se mostró fascinado con la pareja y la despidió con aplausos. ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? El galán continuó su gran noche con dos invitados de lujo. ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? Noel Schaglis, ex sin bandera, con quien interpretó la balada que lloró y Luciano Pereira, con quien entonó un año. ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Luego, el músico se inclinó a lo urbano y en tono suena el dembow, vuelve, por fin te encontré, ni Gucci ni Prada, ya no tiene novio, Lop, a partir de hoy y por perro. ¿Qué es la música? ¿Qué es la música? Sin embargo, en más de una oportunidad, el músico no tuvo problemas en mostrar su torso desnudo ante los gritos de sus fanáticas. Además, lució la camiseta de Argentina, la cual después regaló a los presentes. ¿Qué es la música? Muchas gracias Argentina, ustedes son el regalo más lindo que puedo tener, concluyó entre lágrimas y felicidad mientras una lluvia de papeles plateados copaban el escenario. ¿Qué es la música? 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 ¿Qué pasa con Cristina? Tema que lanzó el artista y que lleva más de 20 millones de visitas en YouTube, los tortolitos mostraron su buena química, intercambiaron miradas fijas y caricias. Y a modo de confirmar su relación o al menos así lo dieron a entender se besaron sin pudor. . Tras revelar que estaba nerviosa, la ex Violeta cantó su éxito Quiero volver junto a Sebastián y al final, él quiso volver a besarla, pero ella le corrió la cara y simplemente lo abrazó. . En ese momento, el público se mostró fascinado con la pareja y la despidió con aplausos. . . El galán continuó su gran noche con dos invitados de lujo. . . Noel Chagris, ex sin bandera, con quien interpretó la balada que lloró y Luciano Pereira, con quien entonó un año. . . Mientras las luces estaban bajas y el clima era romántico, los artistas hicieron emocionar a los presentes con las letras, melodías y sus talentos. . . . . . . . Love, a partir de hoy y por perro. Durante las canciones, tuvo distintos looks que consistieron en camisas animal print, negra con detalles en blanco, un buzo negro con su nombre artístico yatra y una campera de jean muy llamativa. Sin embargo, en más de una oportunidad, el músico no tuvo problemas en mostrar su torso desnudo ante los gritos de sus fanáticas. Además, lució la camiseta de Argentina, la cual después regaló a los presentes. ¿Qué es lo que se ha convertido en la escena musical a nivel mundial? Tras dos horas a pura emoción y mucho baile, Sebastián Yatra se despidió con Traicionera, tema que lo posicionó en la escena musical a nivel mundial, y agradeció a sus espectadores por asistir a su debut en el Luna Park. Muchas gracias Argentina, ustedes son el regalo más lindo que puedo tener, concluyó entre lágrimas y felicidad mientras una lluvia de papeles plateados copaban el escenario. ¡Gracias!